Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibéricadetectores.com. Hoy os traigo un producto muy novedoso. Se trata de un detector de mano que está pensado exclusivamente para medios acuáticos. Tiene la particularidad de que se puede convertir tanto en pointer como en detector submarino. Puede bajar hasta una profundidad de 60 metros. Lo que vamos a hacer ahora es ver el contenido que nos trae en la caja y os voy a explicar un poquito cómo funciona. Bueno, pues ya lo he sacado de la caja y ahora vamos a ver qué es lo que nos viene dentro. Como podéis ver, trae un maletín que viene bien protegido y bueno, vamos, se agradece que venga tan bien presentado. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, lo primero son los manuales. Aquí vemos que viene lo que es el detector montado. Por otro lado tenemos una funda para el subtransporte, una carcasa para ponerle a la parte que hace de pointer, que es esta, una carcasa protectora. Una carcasa protectora, cable USB para la carga de la batería, una tapa para usarla cuando no esté bajo el agua y una junta histórica de repuesto. Bueno, también os trae una correilla para no perderlo. Y bueno, esto es lo que nos viene en el paquete del detector. Pues ahora voy a pasar a explicaros cómo funciona. ¿Cómo cambiar el cabezal del escuba por el del ping-pong? Es muy sencillo. La única precaución que tenéis que tener en cuenta es tenerlo siempre apagado antes de hacer el cambio. Bueno, pues cogeremos, sujetaríamos con fuerza el plato y giraríamos hacia la izquierda. Una vez que ya lo hemos quitado, buscaríamos la posición que viene marcada con estas dos flechas rojas. Buscaríamos la posición de inicio y una vez que están puestas así, giraríamos a la derecha en sentido contrario. Quitar a izquierdas y poner a derechas. Y bueno, lo encenderíamos y ya tendríamos puesto el cabezal del pointer. Lo apagamos, quitamos a izquierdas y volvemos a poner el del escuba. Ahora, apretarlo a derechas y listo. Ahora voy a pasar a explicaros brevemente el funcionamiento de este detector. Lo primero que voy a hacer es encenderlo. Al encenderlo, aparecerán aquí dos luces, una roja y una verde, que nos indican que a partir de ese momento empieza a funcionar. Y nos dará también un pitido de aviso. Bueno, pues ya está listo, como podéis ver, para detectar. Si queremos cambiarle el sonido por vibración o por vibración y sonido, tendríamos que irnos a la F e ir tocando brevemente. Vibración ahora solo, solo sonido, en fin, eso ya a gusto de cada uno. También podemos encenderle la luz LED a gusto, por ejemplo, pulsamos la A brevemente y se enciende. La, le volvemos a pulsar, la apagamos. Tiene cinco modos de ajuste de sensibilidad. Para ajustar la sensibilidad, tenemos que pulsar la F y la A a la vez. Y ir pulsando brevemente la A y iremos aumentando el nivel de sensibilidad. También una cosa importante es cuando queramos hacer, por ejemplo, submarinismo con él, lo que debemos hacer es cambiar a modo de profundidad, digamos. Entonces, hay que apretar la F y la A a la vez, para que el detector se cambie a modo profundo. En este momento, una vez que esas luces se han encendido, la luz verde, ya, y se enciende esa luz, ya está para usarlo, digamos, a gran profundidad. Al cargar la batería, se nos pondrá en rojo, y una vez que esté cargada, se nos pondrá en verde. En la parte de atrás, En la parte de atrás, viene el USB por donde carga la batería, y nada más. Es un detector bastante robusto, y muy novedoso en respecto a que lo podemos usar, Pues ya os digo, tanto como pointer, como detector de agua. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, Y si tenéis alguna duda, pues no dudéis, o bien en llamarme por teléfono, a través de correo, O por el canal de YouTube, me ponéis algún comentario, y procuraré contestaros lo antes posible. Y bueno, pues ya nos vemos en otro vídeo. Venga, hasta luego, y saludos.